El Parque Nacional del Río Pilcomayo está situado en el norte del país, sería el extremo límite con la República del Paraguay, tiene 52.000 hectáreas. En este Parque Nacional del Río Pilcomayo se da una particularidad muy importante. Cuatro ambientes conviven dentro de estas 52.000 hectáreas de parque. Nos vamos a encontrar en el recorrido con estero, sabanas, selva en galería y además también con este bosque que vemos a mi alrededor. Es impresionante, en cuestión de pasos pasamos de la sabana abierta a este bosque cerrado, un cambio de ambiente total. Sí, exactamente. Tenemos acá una diversidad de árboles, tenemos quebracho colorado, tenemos molle, guayacán, palo lanza que se le llama acá, palo blanco. Hay una diversidad de plantas nativas, todas, nada exótico. ¿A qué se debe este cambio de ambiente? Por las alturas, porque estamos en un lugar más alto donde tiene más posibilidad la semilla de germinar y eso hace que se vayan formando estos bosquecitos. Bueno, merece que nos detengamos acá frente al cháhuar. Sí, esta es una planta de carahuatá o cháhuar que es originaria de la zona, que la usan los originarios para hacer artesanía. Hacen un proceso de hilado, de machacado, hilado, secado y después confinación de un hilo para hacer bolsos, carteras. Digamos que es sumamente importante para las comunidades. Importante para las comunidades, sí. Estoy sobre un hormiguero gigante. Tomen dimensión de lo que es este hormiguero. La cantidad de senderos que podemos observar y hormigas que ingresan en las distintas chimeneas y galerías que tiene este hormiguero. Puede parecer que la hormiga es algo muy pequeño en un ecosistema, pero estamos frente al mayor herbívoro de esta sabana chaqueña. Un volumen consume aún más que el mamífero más grande de este lugar, que es el tapir. Estamos frente al emblema formoseño que decora muchas de las plazas y que acá en el parque impresionante, los manchones rosados. Como viste en todo Formosa, es muy querido por su flor y a su vez por su madera también, que es usada para carpintería, para hacer muebles. Tiene un valor especial el apacho. Se nombra en el himno provincial de Formosa. Tiene que ver con la identidad del formoseño. Con la identidad de la flor del apacho del formosa. Y qué lindo árbol eligieron que resalta por todo este parque. Por su belleza, sí.